Muy buenos días, amigos y amigas del canal. Ya estamos a sábado y además es festivo por el Día de la Hispanidad. Antes de comenzar, deciros que os podéis suscribir al canal, que es totalmente gratuito. Y si además le dais a la campanita, YouTube os avisará cuando suba un vídeo nuevo. Bueno, pues hoy os voy a resumir un poco lo que fue ayer la aparición televisiva de Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera. Poco se aportó a todas las entrevistas que han hecho anteriormente, pero lo de ayer fue un esperpento. Deberían cambiar el nombre de las campos por las Campos S.A., Sociedad Anónima, porque ahora sí que se puede decir que es una empresa que todo lo que hace es para facturar y ganar dinero. Otra cosa es si esto que están haciendo va a compensar en un futuro en la relación familiar de toda la familia, o si por el contrario puede salpicar esta disputa entre madre e hijo a otros miembros del clan. Pero fijémonos en lo que ocurrió ayer. José María Almoguera desveló en el programa que llevó a su madre, Carmen Borrego, a un psicólogo para mediar entre su relación. ¿Qué es lo que vimos? Pues vimos un falso careo de Carmen Borrego y su hijo que alargaron su guerra. José María dijo que él no venía a solucionar ningún problema. Además, decepcionaron en su visita al programa de viernes, donde vivieron un reencuentro interruptus en el que pospusieron una posible reconciliación. No sabemos si esto lo han dejado aparcado para seguir facturando, sea en otro programa o en alguna exclusiva en alguna conocida revista. Todo el mundo ya sabe cuál puede ser, la revista que dirige Luis Pliego, lecturas. El programa arrancó con Borrego y Almoguera de pie, colocados frente a frente en extremos opuestos del estudio central de Medieset, pero sin mediar ninguna palabra. Vimos un vídeo que resumía todo lo que madre e hijo habían dicho del uno del otro a lo largo de todo este año. Acto seguido, los presentadores se dirigieron a ambos para ver cómo se encontraban, estirando un poco el chicle para ver si la audiencia podía inflarse un poco más. Carmen Borrego dijo que no había venido al programa para hacerse un careo con su hijo. Lo que a mí me extraña mucho es que dijeron hace una semana que lo iban a solucionar en privado y una semana después han vuelto al programa. Ella se excusó diciendo que había venido a una entrevista que ya tenía acordada un mes anterior y que no había venido a solucionar nada. Toda la entrevista de Carmen Borrego y su hijo fue un verdadero circo, de lo que ya nos tienen acostumbrados en Telecinco. Al final de la noche, Beatriz Archidona y Santi Acosta, los presentadores del programa, quisieron hacer algo para ver si la audiencia todavía podía emocionarse y así captar más televidentes, pero les salió mal la jugada. Beatriz Archidona le dijo a José María Almoguera si no quería dar un beso a su madre, Carmen Borrego, que estaba siguiendo la entrevista de su hijo en un espacio habilitado fuera del plató. José María Almoguera se negó a reencontrarse con su madre y darle un abrazo para que las cámaras del programa lo captasen en directo. Eso es lo que pretendía el programa, darle más morbosidad a esta entrevista fake. Se lo volvió a preguntar Beatriz Archidona y el hijo de Carmen Borrego volvió a darle una negativa, viendo que necesitaba más tiempo para curar sus heridas y que si lo tenía que hacer, lo haría sin cámaras y en privado. Bueno, y esto es un pequeño resumen de lo que fue y no fue, en una fake reconciliación, entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera. Vergonzoso, que solo sirvió no para arreglar sus problemas, sino para que los dos engordasen sus cuentas bancarias. La madre, que vive como si el dinero creciera en los árboles, no le viene mal un poco de atención. Y el hijo, que acaba de poner un pie en el mundo de la televisión y la prensa rosa, ve esto como una mina de oro. Servirá esto para algo. Arreglarán sus diferencias en los platós de televisión, en las revistas con exclusivas o en la vida privada. O seguirán con el conflicto para seguir llenando sus cuentas bancarias. El tiempo dirá cómo termina esta historia. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!